¿Dejará River varios millones al igual que Echeverry? El Real Madrid quiere cerrar cuanto antes la compra de una de las joyas del club. Claudio Echeverry fue vendido al Manchester City por alrededor de 25 millones de euros, pero ahora River podría transferir otra de sus joyas al Real Madrid. Echeverry permanecerá en el millonario hasta fin de año, mientras que otra joven promesa del equipo de Martín de Michelis podría ser llevada al Real Madrid a mitad de año. Se trata de Franco Mastanchuounou, el volante de apenas 16 años que recientemente renovó su contrato con River y firmó una cláusula de rescisión de 45 millones de euros. El Real Madrid quiere cerrar cuanto antes la compra de Mastanchuounou. Desde España están decididos a contratar al futbolista de 16 años, informó el periodista José Félix Díaz en Juego Simple. ¿Será de ir a ver antes que Claudio Echeverry? El Real Madrid viene a la carga por una de las joyas de River que podría irse incluso antes que Claudio Echeverry. Todos los clubes interesados en sacar a Franco Mastanchuounou de River. A pesar de que el Real Madrid parece decidido a fichar a Franco Mastanchuounou, hay muchos más clubes interesados en la joya de River. Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United, PSG y Borussia Dortmund. Los números de Franco Mastanchuounou en River. Franco Mastanchuounou debutó en River en esta Copa de la Liga Profesional, ya disputó 10 encuentros oficiales y logró anotar un gol. Franco Mastanchuounou baja en River para la Copa Libertadores. Este martes River debuta en la Copa Libertadores y Franco Mastanchuounou no podrá estar presente debido a una distensión en el recto anterior de la pierna derecha. Así, el millonario irá con Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro o Ignacio Fernández,